Tu edad es la edad perfecta, tal vez poquito inmadura pero así me encantas A mi no me afecta y a veces seas ingela, así me gustas inocente y sin experiencias Aprender de ti y tu que aprendas de mi si lo que mas quiero es hacerte feliz Y es que a tu edad mi niña tu me haces soñar, tengo la sospecha de que tu seras por siempre para mi Mi niña traviesa, tu eres mi princesa, de hermosa sonrisa, mirada coqueta Mi niña traviesa, yo quiero decirte que si no te miro me pongo muy triste Mi niña traviesa, tengo la certeza de que seras para mi Me traes de cabeza Aprender de ti y tu que aprendas de mi si lo que mas quiero es hacer Y es que a tu edad mi niña tu me haces soñar, tengo la sospecha de que tu seras por siempre para mi Mi niña traviesa, tu eres mi princesa, de hermosa sonrisa, mirada coqueta Mi niña traviesa, mi niña traviesa, mi niña traviesa, yo quiero decirte que si no te miro me pongo muy triste Mi niña traviesa, tengo la certeza de que seras para mi Me traes de cabeza Mi niña traviesa, tengo la certeza de que seras para mi